Quiero mandar un saludo a Loft Cinema de Carlos Regadas, Nuestro Tiempo, Our Time, desde Venecia, Veneto, Italia. Estoy feliz de haber terminado la película, ya para mí es parte de mi historia personal, para mí siempre los momentos de los festivales es fantástico porque sueltas ya algo que llevas cargando mucho tiempo, me pasé cuenta que me quité la mochila de la espalda y estoy muy feliz de estar en Venecia, me encanta este lugar, nunca había venido, estoy muy contento de estar en este festival, muy. Yo sé que tú también peleabas de otra forma, luchamos de distintas maneras para estar juntos. Vuelen mal, papá. ¿Cómo que huelo mal, papá? Mucha gente agradeció la película porque habla de cosas importantes, quiero decir no que sean importantes per se, sino que a todos nos tocan, son humanas, que se exploran poco y que cuando se exploran se hacen muy por la superficie. Es raro que la gente quiera hurgar en estos lugares, pero no son comunes a todos, en todos los sentidos, desde vivenciales hasta imaginarios y tú lo has descrito muy bien. Querer ver pero no querer ver, querer dirigir pero no dirigir, querer salvar a tu familia pero al mismo tiempo querer luchar con ciertas ideas, la mujer querer su espacio y buscarlo a toda costa, incluso a través de la mentira, pero no la mentira de mala fe sino la mentira de protección. Son temas humanos de búsqueda de comunicación, de búsqueda de perfeccionamiento y el fallo irremediable al que estamos sometidos, siempre buscamos ser mejores y siempre vamos a fallar, pero siempre vamos a seguir buscando ser mejores.